Del 2014 a la fecha, el Issste ha detectado un total de 256 casos de cáncer de próstata. Y a fin de crear conciencia de la importancia de la prevención y detección oportuna, el Instituto puso en marcha la campaña Febrero, Mes de la Salud del Hombre. Dominga Pacheco, responsable de los programas preventivos del Issste, precisó que esta campaña tiene como finalidad concientizar a la población masculina respecto a los factores de riesgo que afecta a su salud, así como difundir los avances y la eficiencia de la medicina preventiva. Fomentar hábitos saludables de alimentación y acondicionamiento físico. Detalló que durante este mes promoverán la prevención de enfermedades como el cáncer de próstata, la diabetes, los infartos al miocardio, entre otros padecimientos. Si bien es cierto que la estrategia está enfocada al Issste, pero es importante que conozcan los varones la importancia de su chequeo anual. ¿En qué consiste este chequeo anual? Tan sencillo, acudir a la unidad médica, a que lo pesen, lo midan, le hagan una evaluación nutricional para saber si este personaje tiene sobrepeso, está desnutrido o tiene obesidad. En rueda de prensa informaron que durante este mes estarán aplicando pruebas rápidas de cáncer de próstata a hombres mayores de 40 años. Y es que durante estos días que iniciaron con la aplicación, ya se detectaron dos casos de cáncer de próstata, una enfermedad con muy alta incidencia en la población masculina. Una vez que obtenemos la gota de sangre, ya procedemos a hacer la interpretación. A través del líquido, utilizamos dos gotas del medio de transporte y esperamos la lectura. De acuerdo al número de marcas que tenga, es donde vamos nosotros a poder decir si salió negativo o si es positivo a factor de riesgo. Con imágenes de Manuel Luc, Elsie Martínez, Telemar Noticias. ¡Gracias!